¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aita! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! Hola, ¿cómo están mis queridos Takercitos? Les habla Lady Taker. Y en esta ocasión voy a hacer un video, ahora sí que, al chile, rápido. Y pues, chingón, porque como ustedes lo pidieron, hoy es el turno de mostrar mis peluchitos creepy. En pocas palabras, conocer a mis bestias del inframundo. Y bien, sin más que agregar, vamos a empezar. Empezaremos primero con Siren Head. Este Siren Head está hecho a mano, me lo hizo mi mamá. De hecho, es un Siren Head bastante grande por aquí. A ver... No tiene, obviamente, muchos detalles, pero mi mamá me lo hizo con mucho cariño. Es un adorable Siren Head. De muy buen tamaño. Y que posiblemente vaya a sacar en algunos capítulos. De la Senpai, más adelante. Así que pues, gracias Siren Head por tu tiempo. Y vamos a pasar al siguiente. El siguiente en la lista es mi pequeño Jack Skeletor. En la versión Chibi. Que es nada más y nada menos que el rey de Halloween. A pesar de que en esta forma está Chibi y está adorable. Y ven... Está en muy buen estado. Yo los conservo... Ahora sí que perfectamente saludables y muy perfectos para los videos. Precisamente para la Senpai. Saluda, Jack. Pide que se suscriban y le den muchos likes. Algo que cabe destacar en esta colección no solamente van a ser los peluches. Sino también las figuras que son creepy. Y aunque... Este chiquitín solamente se vendió en México. Pues creo que todos ya van a saber cómo fue tan creepy. Es nada más y nada menos que el COVID. Aquí está. Es una calabacita de COVID. Que se vendió en México. Justamente... Justamente en octubre. Creo que del año pasado. O este no me acuerdo muy bien. Pero sé que está terrorífico. Y aunque esté medio despintada. Pues aquí está. Dispuesto a portarse mal como siempre. ¿En verdad? El siguiente peluchito de la lista es Belgemon. Que aunque este podría entrar en la categoría de anime precisamente por Digimon. Cabe destacar que es muy creepy. Es precisamente Belgemon. El Digimon tipo demonio virus. Con todo y su relojito. Aquí lo pueden ver. Que espero que se pueda ver. Porque como es de noche. Pues a ver qué se puede hacer. Este Belgemon fue... Hecho por mi amiga Plushishy. Cuando se lo pedí. Está muy bien hecho. Tiene muy buenos detalles. Y precisamente si quieren el suyo. Tendrían que contactar directamente a la página de Plushishy. Está precisamente creo que en Facebook todavía. Al menos eso pienso yo. Yo no he tenido Facebook en años. Y ustedes lo saben. ¿Verdad, Belgemon? Estos guapetones sabemos perfectamente que, aunque no sean de una creepypasta, son peluches que realmente aterrorizaron en su tiempo de moda y que creo que todavía siguen vigentes. Es precisamente los del juego del calamar. Aquí están, están los tres. Cuidaditos y bien protegidos. Ok, ok. Sí, sí les voy a dar publicidad. ¿Podrían dejar de amenazarme con una pistola, por favor? Aquí a continuación tendremos a Cartoon Rabbit. No sé si pertenezca a Trevo Henderson. Pero aquí está. Está de muy buen tamaño. Está suavecito y está bien conservado. Cartoon Rabbit también pienso que aparezca. En algunos capítulos de la Senpai. Saluda, muchacho. ¿Quieres pedirle a la gente que se suscriba con Lady Taker? ¿Y quieres una zanahoria? Está bien. La tendrás cuando termines. Ay, eres tan adorable. Gracias, Cartoon Rabbit. Damas y caballeros, aquí les voy a mostrar a un tremendo gallo. Sí. Sonic.exe. Aquí está. Este muchachón lo conseguí recientemente. Gracias por saludar. Así es. Este Sonic.exe lo conseguí. Y vaya que tuve demasiada suerte porque estaba muy bien escondido. Precisamente, eh... Con una de las vendedoras, que lo tenía muy bien escondido en la caja. Lo vi porque vi un muñeco de Tails. Y me gustó este. Y como era el único, pues me lo traje. ¿Verdad, muchachón? No. Olvídalo. Todavía no voy a jugar contigo. Ay, está bien. Vamos a jugar. Pero no me... Pero... Por favor, no me vayas a matar, eh. El siguiente personaje en modelar también va a aparecer muy pronto en los capítulos de Tejina Senpai Peluche. Y es nada más y nada menos que... Cartoon Cat. Aquí está. Es salvaje, atractivo y muy suavecito. Y sobre todo, le encanta la sangre y las sardinas. ¿Verdad? ¿Vas a ser un gato bonito conmigo? Ok. ¿Quieres aparecer en algún capítulo de la Senpai? Ya sé, estás como loco esperando después de tanto tiempo, ¿verdad? Está bien, está bien. Te prometo que lo tendrás. Si te encuentras a este ser, por favor, no vayas a dejar de mirarlo. Ustedes ya saben por qué. Este es un SCP. Aquí está. Suavecito, está muy bien hecho. Y salido del mismísimo infierno. Pero así en esta versión es re choncha y adorable, ¿verdad? Oh, no, 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 no. No vamos a jugar. Esta es una pequeña presentación casi desfile. Que como podrán ver, está girando sobre su propio eje. Y le fascina mucho masacrar. Oh, vamos, pero pórtate bien, ¿sí? ¿Tú también quieres aparecer con Teijina Senpai? Está bien. Vamos a ver qué nos espera en el próximo año. Vamos, no te pongas triste. Te prometo que aparecerás. Oh, está feliz, amigos. Y a ver a quién tenemos el día de hoy. Hola, tú eres muy adorable. Y déjame decirte que... Pues... ¡Ay, no te me caigas, por favor, chiquito! A ver, a ver, aquí estás. Estás peludito, estás suavecito. Pero esto es para las cosas creepy. A ver, dime. ¿Qué es lo que tienes de creepy para mostrarme? ¡Ah, eso sí me gusta! Perfecto. ¿Y por qué ocultas tus orejitas? Ah, sí, porque te las aplastaron, ¿verdad? Te las aplastaron tus propios compañeros. Pero están aquí, están intactas. Este es un pequeño estilo furril, o casi furril, o anti-furril. Porque realmente es de los Angry Furril. Precisamente está... Aquí está. Vean, aquí pueden ver. Precisamente su marca. Este también lo encontré de casualidad y... Ahora sí que de oferta. Y el único que había para... Precisamente el sketch que tenía en mente el estilo de Eddie Bodkin con Tejina Senpai. Que aquí le... Aprietan. Y puede rugir. Justamente tiene estilo, ¿verdad? ¡Gracias! El siguiente muchachote, aunque es muy chiquito, pero está muy bien hecho, está muy bien detallado, está... Suavecito. Saluda. Es nada más y nada menos que un Demogorgón. Precisamente de la serie Stranger Things. Claro, lo llame D'Artagnan. Que aunque no sea precisamente un Demodogo, proviene precisamente de un Demogorgón. Y es encantador. ¿Verdad, chiquito? ¡Ay! ¡Oye, no! No, 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 no. No me muerdas. No me muerdas. Mejor saluda. Eso. Eso, qué buen muchacho. ¿Quién es? ¿Quién es el Demogorgón travieso de la diosa Lady Taker? A ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién es uno de los psicópatas más queridos de mami? Claro, tampoco podían faltar los nuevos miembros de la familia Creepy de Lady Taker. O en pocas palabras, no podían faltar las nuevas bestias de mi colección. Anda, sal, todo está bien. Vamos, muchachón. No seas tímido. Así es. Es nada más y nada menos que... Hoggie Woggie. De Poppy Playtime. Como podrán ver, está peludito. Está gigante. Tiene su listón. Es muy apapachable y muy rico. Y no podía faltar su esposa. Kissy Missy. Aquí están. Los dos. Veanlos. Tal vez Kissy Missy en este momento no tenga un listón, pero le vamos a poner uno. Ya que era la única que encontré. Precisamente donde fui a buscarlos junto con Hoggie Woggie. Y esta era la última y la única que había. Entonces, pues corrí con suerte y me la traje. Y están muy felices. Ay, se me caí de bueno. Ok, Kissy Missy. Ah, gracias. Qué lindo detalle para los takercitos. Estás emocionada porque tú y tu esposo van a salir, ¿verdad? No voy a dar mucho spoiler. Así que será mejor que se preparen, ¿eh? Y ya se lo llevo. ¡Ey! Ahora para finalizar, voy a mostrar las figuras creepy. Aquí está Sonic Xe, quien apareció en uno de los capítulos de Tejina Senpai. Y aquí pueden verlo. Está muy bien cuidado. Está muy bien detallado. En cualquier ángulo que lo vean. Está muy bien hecho. Aquí tenemos a Kissy Missy y a Hoggie Woggie chiquitos. Que también corrí con suerte con obtenerlos. ¿A poco no son adorables? Parecen sus bebés. Y para finalizar este video, vamos a cerrar con mis tres figuras. Muy recientes, por supuesto. Aquí tenemos a Lighthead. Que también está muy bien detallado. Lo adquirí hace poco. Aquí está. Y vean lo que puede hacer. Lighthead. No estuvo tan caro donde lo compré. Está increíble. E ideal para futuros videos. Aquí está Siren Head, la figura. Quien también puede iluminarse. Está muy bien hecho. También está muy bien detallado. Aquí pueden ver también la boca en la mano. Sus sirenas. A punto de comer. ¡Ay! No, 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 no. Atrás. Atrás. Y Hoggie Woggie de Playtime. De Poppy Playtime. Aquí está. Quien también tiene lo suyo. Ideal para una fiesta, ¿no? Es adorable. Aquí está. Amigos. Este fue mi pequeño video sin editar y sin nada porque... Era un unboxing para presentar mis muñecos creepy. Ahora. Para la siguiente opción y solamente con la meta de que este video llegue a 100 likes. No voy a ser tan avariciosa con solo 100 likes para ver el siguiente unboxing. Y ustedes van a elegir en la caja de los comentarios. Las opciones son Among Us, muñecos de anime o My Little Pony. Así que ustedes deciden, chicos. Espero que les haya gustado este pequeño... Este pequeño unboxing, si creo que les pueden llamar así. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Oye! Todavía no te elegimos a ti. ¿Tú también quieres aparecer? ¿Quieres que voten por Among Us? Está bien, está bien. El impostor dice que quiere que elijan a Among Us para el siguiente unboxing. Que si no, se los va a comer. ¡No! 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 Hola, ¿cómo están queridos Takercitos? Les habla Lady Taker. Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal. Y también a mi querido editor, Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!